En Nuevo León se baila la cumbia Con una negra y al ritmo de tambor A Valle Verde me voy bailando San Bernabé hoy te voy a gozar Independencia me está esperando En la zapata van a bailar En Monterrey se baila la cumbia Y sus colonias van a gozar Yo le dedico mi rica cumbia Y se la canto de corazón Ay Nuevo León como yo te quiero Ay Nuevo León oye mi canción Toda tu gente ya está esperando Y se preparan con emoción Vaya tambor Oigo más tambor Baila la cumbia de Nuevo León La presenta el supergrupo Columbia Esta noche estrenando esta canción Baila la cumbia de Nuevo León Como es la gente Como es la gente Un joven De Juan 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 Dice Francisco Villa baila mi cumbia, Santa Lucía van a gozar En Topo Chico se está bailando, evoluciona oye mi canción En Monterrey se baila la cumbia, y sus colonias van a gozar Yo les dedico mi rica cumbia, y se las canto de corazón Ay nuevo león como yo te quiero, ay nuevo león oye mi canción Toda tu gente ya está esperando, y se preparan con emoción Oye nuevo león, ¿cómo dice tu cumbia? Para los, para los llanos Goza, goza, o suena el acordeón ¡Vaya como suena el huachoraca! ¡Vaya huachoraca, échale! Bueno los amigos, que esta noche están disfrutando Esa cumbia es para ustedes, cumbia de Nuevo León A gozar jóvenes, porque está sonando la huachoraca Y la gente, con su chaca-chaca ¡Cómo goza! ¡Vaya haciendo ruedas, poniendo la cadera, todo el mundo! ¡Vaya hermano latino! ¡Gosa esto! Cantaría mi gente con mucho orgullo Ella que trabaja de sol a sol Rojiendo fronteras en el camino Hermano latino, oigo tu voz Caminando voy con mi sonata Hoy ya no se monte, siempre yo voy Buscando progreso y trabajo Hacia la frontera yo me voy Música 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 Porque no sabes nada de la vida, porque hay gente que dice mentiras Porque no sabes nada de la vida, y te aseguro que vas a sufrir Porque no sabes nada de la vida, porque hay gente que dice mentiras Porque no sabes nada de la vida, y te aseguro que vas a sufrir Esta es la cumbia de El Oliente Con sabor a México Esta es la cumbia de El Chinito Esta es la cumbia pa' bailar Hola, la gente se plepala Porque la cumbia va a gozar Cumbia, cumbia, sablosa Cumbia, cumbia, pa' bailar Mueve, chinita, la cintula Mila, mi cumbia, tololal Mueve, chinita, la cintula Mila, mi cumbia, tololal Mueve, chinita, la cintula 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 Baila mi cumbia, ritmo de tambor 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 El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va Por su sombrero y la vela va a bailar Por su sombrero y la vela va a gozar Baila mi cumbia, ritmo de tambor De moda, oye como suena la nota de acordeon Baila mi cumbia, ritmo de tambor Te traigo yo Con ritmo de guache y timbales Escucha mejor esta clave bailador Este ritmo bueno te traigo yo Baila mi cumbia, ritmo de tambor Oye baila mi cumbia, ritmo de tambor Oye bailador, baila que es tu cumbia El ritmo sabroso que te traigo yo La cumbia que nunca pasara de moda Oye como suena la nota de acordeon Música Con ritmo de guache y timbales Escucha mejor esta clave bailador Este ritmo bueno te traigo yo Este ritmo bueno te traigo yo Con ritmo de guache y timbales Escucha mejor esta clave bailador Este ritmo bueno te traigo yo Con ritmo de guache y timbales ¡Combia! 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 Yo quiero tenerte corazón, y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón, y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Ritmo, 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 ritmo y sabor ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahora voy a cantarles esta rica, rica cumbia A otros de los estados de la Unión Americana Ahora voy a cantarles esta rica, rica cumbia A otros lindos estados de la Unión Americana La bailan allá en Miami La bailan en Philadelphia La bailan allá en San Diego En el estado de Texas La bailan allá en Las Vegas También allá en San Francisco La gente sigue bailando La música del sonido ¡Ahí! ¡Juan Manuel Cortés! ¡Oye Sacorrión! ¡Ahí va! A todos nuestros hermanos que radican por allá Les regalo esta cumbia pa' que bailen sin parar A todos nuestros hermanos que radican por allá Les regalo esta cumbia Les regalo esta cumbia pa' que bailen sin parar La bailan allá en Dallas La bailan allá en Dallas La bailan allá en Detroit La bailan en Sacramento Le ponen mucho sabor La bailan allá en Las Vegas También allá en San Francisco La gente sigue bailando La gente sigue bailando La música del sonido ¡Ahí! La bailan allá en Miami La bailan allá en Miami La bailan allá en Miami ¡Ahí! 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 Soy un sabanero Que lo invita a bailar Soy un sabanero Que lo invita a bailar Tocando mi tambor La cumbia va a empezar Tocando mi tambor La cumbia va a empezar ¡Oye! 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 La cumbia sabanera, folclor de mi región La cumbia sabanera, folclor de mi región Quien baila esta cumbia es cumbiero de nación Quien baila esta cumbia es cumbiero de nación La cumbia sabanera, folclor de mi región Si la cumbia de negro se ve, en el velorio se toma café Si la cumbia de negro se ve, en el velorio se toma café Si la cumbia llora su cumbión, en el velorio se jactan de ron Si la cumbia llora su cumbión, en el velorio se jactan de ron Cumbia sabrosa, como el café, sabor y ritmo, me enamoré Cumbia sabrosa, como el café, sabor y ritmo, me enamoré ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Porque la cumbia la bailan, la bailan con los sonidos Porque la cumbia la bailan, la bailan con los sonidos La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York En San José, California, en el estado de Georgia ¡Vaya compadre Pimos! ¡Viene, viene! Con estilo y con sabor se prepara el bailador Con estilo y con sabor se prepara el bailador Habrá cancha compadrito, las ruedas se van a formar Con estilo y con sabor se prepara el bailador Con estilo y con sabor se prepara el bailador Se prepara el bailador No se asuste caballero que la chica va a bailar Se levanta la pollera pa' que usted pueda mirar No se asuste caballero que la chica va a bailar No se asuste caballero que la chica va a bailar Se levanta la pollera pa' que usted pueda mirar Se levanta la pollera pa' que usted pueda mirar Con estilo y con sabor ¡Gracias! ¡Gracias! Una noche hay que besar La tormenta acerca del beside Gracias por ver el video. 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 Baila esta cumbia y 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 lo bonito que a mi me gusta es ese tambor 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 la cumbia se oye bonito con el sonido amigo amigo por la tarde allá en la playa vio la negra por la tarde allá en la playa vio la negra por la tarde allá en la playa vio la negra bailaba cumbia y cumbia buena bailaba cumbia mi cumbia buena a mi me gusta como mueve la cadera a mi me gusta como mueve la cadera pues la gente ya te empieza hace rueda pues la gente ya te empieza hace rueda ¡Nubia! ¡Ahí va! ¡Nubia! ¡Nubia! Todas las mañanas canta el pájaro sin soncle Por toda la costa de mi tierra sabanera Todas las mañanas canta el pájaro sin soncle Por toda la costa de mi tierra sabanera Cantar del monte la pava con gona Soy azul lamento y ceparse la ladera Cantar del monte la pava con gona Soy azul lamento y ceparse la ladera ¡Ah! Gracias por ver el video Todas las mañanas canta el pájaro sin sonte Por toda la costa de mi tierra sabanera Cantando el monte la pava con gona Oye su lamento y se emparse en la ladera Cantando el monte la pava con gona Oye su lamento y se emparse en la ladera Un saludo a todos los colineros de México Música 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 México querido Un saludo para ti De costa a costa y de frontera a frontera Música 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 Cuando yo miro a la gente Yo me pongo a conversar Cuando yo miro a la gente Cuando yo miro a la gente Yo me pongo a conversar ¿Cuál es su deseo bonito? ¿Cuál es su mentalidad? ¿Cuál es su deseo bonito? ¿Cuál es su mentalidad? Música 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 Cuando yo miro a la gente Cuando yo miro a la gente Mi gente quiere bailar Con mi cumbia sabrosa Con mi cumbia sabrosa Que viene de Valledupar Con mi cumbia sabrosa Que viene de Valledupar Música 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 Que viene de Valledupar La cumbia sabrosa La cumbia quiere bailar La cumbia quiere bailar Que viene de Valledupar La cumbia quiere bailar Música Gózala Y siéndela con sabor Música 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 Baila, 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 mi cumbia buena De mi tierra la cumbia más Baila, 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 mi cumbia buena De mi tierra la cumbia buena Baila, 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 mi cumbia buena De mi tierra la cumbia buena Baila, 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 mi cumbia buena De mi tierra la cumbia buena Bailala, gózala, gózala Siéntela, bailala Gozala, gozala, siéntela, bailala Gozala, gozala, siéntela, bailala Gozala, gozala, siéntela ¡Viva ya! ¡Goza, goza! ¡Goza, goza! Los corazones que están enamorados que al ritmo de la cumbia se ponen a llorar Están heridos, están abandonados y sus enamorados se van con otro amor Porque su amor no volverá Porque su amor ya se fue Porque su amor no volverá Porque su amor ya se fue Oye corazón, ya no llores, que sepan su amor, ya se fue Oye corazón, ya no llores, que sepan su amor, no volverá ¡Ahí qué rico! ¡Súperlupo Colombia! ¡Eso es el sabor de la trompeta ¿Cómo se oye? ¡Muy bien! ¡Eso es el sabor de la trompeta! ¡Eso es el sabor de la trompeta! ¡A la orilla del mar! ¡Vente para acá! ¡Vente, vamos a bailar! ¡Eso es el sabor de la trompeta! ¡A la orilla del mar! ¡A la orilla del mar! ¡A la orilla del mar! Música Cumbia, es la cumbia de mi tierra pa' bailar Cumbia, es la cumbia de mi tierra pa' gozar Cuando suenan los tambores, que los pelos tocan ya Ellos van por sus tambores y la cumbia baila ya Cumbia de mi tierra, cumbia pa' bailar Cumbia de mi tierra, que sabrosa está Cumbia de mi tierra, cumbia pa' bailar Cumbia de mi tierra, que sabrosa está Música ¡Ay, amor! Amor, por qué no me dejas quererte, amor Si tú lo piensas bien, no hay otro mejor que yo Te quiero, te adoro y no me tienes compasión Pero sé que con cariño ganaré tu amor Nunca, 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 nunca voy a renunciar a ti Nunca, 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 que sin ti puedo morir Nunca, nunca, nunca voy a renunciar a ti Nunca, 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 que sin ti puedo morir Y esto es con sabor Cumbia Vamos a gozar la cumbia Ya se baila donde quiera Para toda la familia La familia sonidera Se la dedico a Ramón Se la dedico a Roberto Se la dedico a Pablito Se la dedico a Manuel Un saludo para Pedro Un saludo para Ariel Un saludo para Cesar Un saludo a Javier Un saludo para Arturo Un saludo a Samuel Un saludo a Martín Un saludo a Salvador Un saludo a Guillermo Un saludo a José Luis Un saludo para Alfonso Un saludo para Armando Un saludo para Arnulfo Un saludo para Juan Un saludo para Paco Un saludo para Jorge Un saludo para Mario Un saludo a Nicolás Un saludo a San Luis 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 Mira, mira, mira Como suenan los tambores Rica y sabrosa Cumbia, Cumbia, San Luis Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Mueve la cintura y también los pies Marca ese pasito, uno, dos y tres Mueve la cintura y también los pies Marca ese pasito, uno, dos y tres Póngase a bailar, esta cumbia buena Póngase a bailar, esta cumbia buena Vaya, buena goza, amigo Paredes y Penacho Marca ese pasito Oye, se tapó Super Grupo Colombia Eh, póngase a bailar, eh, eh, esta cumbia buena Eh, póngase a bailar, eh, eh, esta cumbia buena Eh, póngase a bailar, eh, eh, esta cumbia buena Eh, 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 esta cumbia buena Mueve la cintura y también los pies Marca ese pasito, marca ese pasito, uno, dos y tres Marca ese pasito, uno, dos y tres Póngase a bailar, eh, esta cumbia buena Eh, póngase a bailar, eh, eh, esta cumbia buena Mueve la cintura Una tarde va acabando, la noche ya va a empezar Una tarde va acabando, la noche ya va a empezar Prendan velas en la fiesta, la negra quiere bailar Prendan velas en la fiesta, la negra quiere bailar Una tarde va acabando, la noche ya va a empezar Una tarde va acabando, la noche ya va a empezar Prendan velas en la fiesta, la negra quiere bailar Prendan velas en la fiesta, la negra quiere bailar Con su pollera estampa, sombrero de tres puntas Con su pollera estampa, sombrero de tres puntas Que rico sabor, Super Grupo Colombia Una tarde va acabando, la noche ya va a empezar Prendan velas en la fiesta, la negra quiere bailar Prendan velas en la fiesta, la negra quiere bailar Con su pollera estampa, sombrero de tres puntas Con su pollera estampa, sombrero de tres puntas Lleva velas en la mano, para poderte alumbrar Lleva velas en la mano, para poderte alumbrar ¡Vienes! Lleva velas en la fiesta, la negra quiere bailar Lo mejor en música solidera, DJ Juan Juan, 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 Juan Lleva velas en la fiesta, la negra quiere bailar El del Bate ¡Vienes! 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 ¡Vienes!